¡Suscríbete! Que abajo en la caja de descripción del vídeo tenéis el link para que os perregistréis, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso, vamos a hablar hoy del equipo porque os van a dar equipo de élite por perregistraros ¿Qué significa esto? ¿de acuerdo? Vámonos al juego y lo vamos a explicar rápidamente, un vídeo muy cortito para que lo tengáis todo claro, claro, claro Mira, como yo solamente tengo ahora equipo legendario, ¿de acuerdo? Vamos a irnos aquí a las cuevas de Dessa, porque esto es como los personajes, esto es exactamente igual que los personajes Todo funciona en este juego igual, ¿de acuerdo? Tenemos la rareza normal, luego tenemos el equipo épico, que es el que os van a dar con el perregistro Luego tenemos el equipo, este amarillito, que no sé cómo se llama ¿Qué rareza es esta? Este es el equipo épico Pues lo llaman igual El equipo de élite Y este es épico, ¿vale? Élite épico Y luego tenemos el rojito, que es el mítico, ¿de acuerdo? Y después de esto, pues ya nos vendría el que vamos a ver ahora, que es el legendario Entonces, vamos a estudiar las cositas dentro de un héroe Vamos a ver la equipación que lleva un héroe, ¿de acuerdo? Esta es la rareza mejor que hay ahora mismo en el juego, ¿de acuerdo? Esta rareza Hay que buscar siempre esta rareza Cuando vayáis avanzando en la escuela de heresa Pues podéis conseguir este tipo de equipamiento ¿De acuerdo? Es muy sencillita la cosa Porque el juego, tenéis aquí el botoncito abajo para los héroes Tienes el dedito arriba Que nos dice que conjunto de equipamiento le viene mejor a cada héroe Esto está muy bien, nos ayuda mucho Para no tener que comernos la cabeza en exceso Aquí lo tenemos ¿Veis? Os indica con el dedito que set tenéis que llevar Porque si damos aquí al objeto Sustituir ¿Veis? Aquí tenemos el listado de los conjuntos ¿Vale? Venga Pues ahora vamos a explicar un poquito los conjuntos, cómo funcionan Ya os digo, la rareza siempre La épica es muy bajita Luego está la élite, luego está la mítica, luego está la legendaria Pero bueno, para empezar Pero familiarizaros con cómo funcionan los objetos ¿De acuerdo? Bueno Los conjuntos más utilizados Porque hay unos que no se utilizan ni para Dios Los conjuntos más utilizados son el de héroe Que da ataque Dos piezas te dan un 15% de ataque El Sun Signet Que dos piezas te dan un 15% de probabilidad de crítico Sobrecarga Te da un 20% de daño crítico Vigoroso Te da un 15% de vida Ojo de Alcon te da 20% de probabilidad de infligir estado ¿De acuerdo? Abundante Este es un conjunto de cuatro piezas Que te aumenta un 30% la curación Constantemente Te da un 15% De defensa Gula te da velocidad de ataque Brecha de luz Que te da 200 de energía Nada más empieza la batalla Y el heraldo Que te aumenta el escudo Para los personajes que se ponen el escudo Te aumenta esa habilidad ¿De acuerdo? Bueno Dicho esto ¿Cómo estaría la cosa? Los conjuntos de críticos Obviamente son para los hombres de ataque El vigoroso Y el de constantemente Es para los personajes Tanques ¿De acuerdo? O para los vanguardia Para esos tipos de personajes Y los healers Simplemente llevan El vigoroso Los otros No se suelen usar mucho Bueno El de Gula sí Para los atacantes Que requieren velocidad de ataque Eso sí Bueno Y obviamente el abundante Para los giles también Giles de normal Llevan este Que son cuatro piezas El abundante Y te lleva luego Dos piezas de vigoroso ¿De acuerdo? Esta es la cuestión Y esto Así funcionan Los objetos Nada Simplemente era Para que supieseis Que tenéis Estos tipos de rarezas En los objetos No lo vamos a hacer muy largo Es simplemente Pues una puntualización ¿De acuerdo? Porque este objeto Os lo dan con el pre-registro Pues nada Sin nada más que decir Te despide el tío Sema Con este vídeo muy cortito Y muy sencillito Nada Una paridita rápida Que hemos hecho aquí Venga Bueno Pues se despide el tío Sema Ser muy felices Muy felices también Con vuestras familias Muchos besos Cuidaros Chao, chao